Miami, un hombre sin brazos que vivía en las calles de South Florida fue acusado de apuñalar a un turista de Chicago con tijeras que sostenía con el pie. Lea también, bomberos lo salvan de ataque al corazón y de una multa la policía de Miami Beach, dice que Yonatan, n, de 46 años, clavó las tijeras a Cesar, n, de 22 años poco después de la medianoche del martes. Hombre sin brazos es acusado de apuñalar a un turista en Miami. Foto ilustrativa, PX Gier, Lea también, maestra de Kinder Llama, lo ser, a niño de 5 años Cemi Amieral reportó que Yonatan suele estar presente en el área y es conocido por pintar el lienzo en una zona de moda en South Beach. De acuerdo con el reporte policial, Yonatan dijo que él estaba recostado cuando Cesar se le acercó y le golpeó en la cabeza. La policía dice que el hombre apuñaló a Cesar dos veces y luego escapó. Un amigo que viajaba con Cesar dijo que le preguntaron direcciones a Yonatan cuando de pronto él se paró y apuñaló a Cesar en el brazo. El herido fue llevado al hospital, en esta nota, Miami sin brazos apuñalar.